Música 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 Amén. Mis ansias de jamón es a todo lo viviente. Que se acabe, Señor, todas tus obras, y que todos tus mujeres se vengan. Quiero cantar en la gloria del poder, y dénme conocer mis maravillas. ¿Habes tú, la mano, Señor? Mis ansias de jamón es a todo lo viviente. ¿Habes tú, la mano, Señor? ¿Habes tú, la mano, Señor? Mis ansias de jamón es a todo lo viviente. ¿Habes tú, la mano, Señor? Señor, mis gracias te favores a todo lo viviente. ¡Aleluya! 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 Un gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 En tu puerta, en tu llave de Jesús, con el Padre, en mi gloria, con tu sombra de atrás, en tu alma, en tu alma, en tu rostro, en tu heredón. Como yo soñé ayer, no te esperé, tu encuentras, tu mundo no encabez, que no más seguro. En tu puerta, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma. En tu puerta, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma. En tu puerta, en tu alma, en tu alma, en tu alma. En tu casa, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma. Amigo Nunca en vida te estarás Quiero ser feliz Hermano, amigo Amigo, amigo Que sonrío dulce Y terminó mi voz Yo soy el camino de mi voz Quiero ser feliz Señor Dios en ti Señor En su cuerpo Amigo Que sonrío dulce Y terminó Dios Yo soy el camino de mi voz Que sonrío Y lleno Y más en ti Señor Que sonrío 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 Jesús, que has venido en ti, algo de tu ser, que vienes de a mí. Jesús, que has venido en ti, algo de tu ser, que vienes de a mí, algo de tu ser, que vienes de a mí. Jesús, que has venido en ti, algo de tu ser, que vienes de a mí, algo de tu ser, que vienes de a mí, algo de tu ser, que vienes de a mí. Jesús, que has venido en ti, algo de tu ser, que vienes de a mí, algo de tu ser, que vienes de a mí. Jesús, que has venido en ti, algo de tu ser, que vienes de a mí. Jesús, que has venido en ti, algo de tu ser, que vienes de a mí. Jesús, que has venido en ti, algo de tu ser, que vienes de a mí. Jesús, que has venido en ti.